Miren chicos, esta es la semilla de la gran palmera, de la palmera gigante. Son pequeños dátiles, dátiles, pero si los dejamos aquí en nuestra parcela, oh no, nos va a tapar toda la parcela, así es que mejor las vamos a retirar. Bueno, qué bonita es, ¿verdad? Creo que la voy a pasar a una maceta, por si alguien de ustedes se la quiere llevar y adoptar para casita. Hasta luego, bye.